Pensando en todas esas jóvenes lesbianas que se han tenido que marchar de su casa porque no han podido aguantar la presión. Yo sé que hay gente que se ha tenido que marchar de su casa. Pero siempre cuando lo escribía pensaba en mi hija, claro, que también alguna vez me amenazó con eso. Tú eres para mí la otra orilla. Te proyecté con todas a esta orilla, entre esas mis personas más queridas. Así viví feliz en la ignorancia, sin saber que tú huías malherida. Yo pregunté por ti y nadie supo decirle por qué estabas excluida. Se alejó mi mirada en la tristeza, acertando a divisarte en la otra orilla. El cauce contenía un hilo húmedo que yo ensanché llorando mi tristeza. Cuando quise cruzar ya era profundo. Tuve que bucear para alcanzarte y acogerte en mis brazos maternales, acunando a destiempo tu inocencia. Un perdón se escapó de mis susurros, pero tú no escuchabas. Ya dormías. Ya dormías.